Un lector de Cuba nos escribe con una consulta interesante, una consulta que en realidad son como 20 consultas todas juntas, ¿no? Sobre un mismo tema. Y parte de contarnos una experiencia muy interesante. Dice que en nuestra diócesis un grupo de jóvenes, y esto es en Cuba, hay que alegrarnos por eso, un grupo de jóvenes hemos comenzado a arrodillarnos a la hora de recibir la Sagrada Comunión en la Santa Misa, pues creemos que esta es la postura correcta. Y al respecto hemos escuchado, dice, halagos y comentarios favorables tanto de parte del siervo de Dios, Juan Pablo II, como del Papa Benedicto XVI. Además de conocer cómo en varias congregaciones religiosas, como Lumen Dei, la Sociedad Misionera de Cristo Rey, los franciscanos pobres de la Palabra Eterna, que son los de EWTN, y en el Santuario del Santísimo Sacramento, de las Clarizas Pobres de la Perpetua Adoración, la Congregación de la Madre Angélica, así como en otros sitios es practicada, recomendada y enseñada por sacerdotes religiosas y fieles laicos, de probada ciencia, prudencia y fidelidad al magisterio eclesiástico. Es decir, acá hay una argumentación de parte de este hermano, una argumentación autoritativa, ¿no? Gente importantísima, muy fiel a la Iglesia, muy conocedora, lo hace y lo recomienda, ¿no? En nuestra parroquia, nuestro párroco lo aprueba, muy bueno, me alegra mucho, nos es favorable y nos ve con buenos ojos. Pero no sucede lo mismo con una autoridad importante de la diócesis, que no es el obispo, y que ha comenzado a poner dificultades y a negarnos la comunión en esta postura, ¿no? Entonces, nos cuenta que un servidor ha decidido hablar con el señor obispo al respecto, y lo hará pronto, conforme tan pronto le den una cita. Entonces, acá vienen las consultas, y las consultas son, no sé, no he contado el número de preguntas, alguien si quiere que las cuente, dice, Si es obligatorio arrodillarse en el momento de la consagración, según las ordenaciones 20 y 21 del misal romano ante el santísimo sacramento expuesto al pasar por delante del sagrario, que contiene la reserva eucarística, si el sacerdote también lo hace después de la consagración y antes de comulgar, todo ello a excepción de casos de enfermedad, ancianidad y imposibilidad por la estrechez del lugar, ¿cómo se entiende, en cambio, que en el momento de la comunión todos permanezcan de pie mientras reciben al señor en la Santa Hostia? ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué antes de la reforma conciliar del Vaticano II todos comulgaban de rodillas, y después de este, de la noche a la mañana, esta práctica ha desaparecido? ¿Acaso los padres conciliares cambiaron la norma y costumbre? ¿El Concilio Vaticano II, en su constitución sobre la liturgia, dice algo al respecto? ¿Causa y razón de este cambio? ¿Es lícita o no la comunión de rodillas? ¿Qué dice el Código de Derecho Canónico y el Catecismo de la Iglesia Católica al respecto? ¿Existe alguna prohibición o norma reguladora para esta práctica? ¿Cuál sería la norma a seguir? Ya han visto la ametralladora de preguntas. Miren, acá es importante distinguir entre norma y uso, norma y práctica. Entonces, para resolver el tema de fondo, el tema legal, digamos así, para quienes les importa la aproximación legal o legalista, la norma no existe, ni en un sentido ni en otro, obligando en un sentido u otro. Ni en el Código, ni en el Catecismo, ni en el documento sobre la Sagrada Liturgia del Concilio Vaticano II, señalan una postura obligatoria que sea en un sentido u otro, de pie o de rodillas. En consecuencia, ni los que quieren comulgar de una forma, ni los que quieren comulgar de otra, ni los que no saben, tienen argumento en la norma. No existe una norma. Ahora, en consecuencia, si es que alguien quiere apoyarse en la norma, la norma no obliga ni en un sentido ni en otro. Cuando no existe una norma, entonces, acá tenemos que ver dos consideraciones importantes. El uso, o sea, qué es lo que se practica y qué es lo que conviene practicar, y tenemos que ver la autoridad, es decir, quién tiene autoridad para determinar una práctica, por lo menos en un determinado territorio dentro de la iglesia. Ciertamente, este amigo nos señala las bondades de la práctica de la comunión y se pregunta por qué de la noche a la mañana cambió. No cambió de la noche a la mañana. A la gente se la fue instruyendo, y hay personas mayores que tal vez recuerden cómo se les decía, no se va a comulgar así, ahora se va a comulgar de esta forma. Mucha gente no se acostumbraba, tomó tiempo. Hubo un cambio en la forma de comulgar, no fue de la noche a la mañana, y esa práctica puede ser, de alguna forma, censurable. ¿No? Puede serlo. El hecho real es que la gente comulga de pie en la gran mayoría de los casos. Yo comulgo de pie y no afecta mi devoción comulgar de pie. ¿Comulgar arrodillado ayuda a mi devoción? Sí, en algunas circunstancias. Pero el problema principal acá es, primero, el problema que está de fondo, detrás del tema de comulgar de rodillas o no. Este joven señala que hay un grupo de ellos que recibe la comunión de rodillas y el párroco así lo acepta y lo hacen por los motivos que él menciona, motivos de práctica eucarística. Yo voy con frecuencia a EWTN, donde efectivamente los sacerdotes de la Palabra Eterna, fundados por la Madre Angélica, las religiosas fundadas por la Madre Angélica, comulgan de rodillas. Pero en las misas que se celebran en la capilla de EWTN, con una extraordinaria reverencia, una increíble reverencia, comulgan de rodillas los que quieren y otros no comulgamos de rodillas. Por ejemplo, yo no comulgo de rodillas. En ocasiones en las que he estado en misas pequeñas, donde el sacerdote da la comunión a las personas en el riel que existía antiguamente y la gente se arrodilla, yo no tengo ningún problema en arrodillarme. Feliz de la vida. El problema acá es el problema de la reverencia a la Eucaristía. No es un problema de norma, y por eso es que la Iglesia no ha querido resolver este problema con una norma. El Papa, cuando da la comunión, últimamente...